Bienvenidos a este mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Esta es noticia muy importante de Venezuela hoy. Tensión en Venezuela por aterrizaje de avión iraní en pandemia. Es Mahan Air, sancionado por Estados Unidos por nexos con grupos, se supone que mueve turistas. El aterrizaje de una aeronave proveniente de Irán al aeropuerto José Facamejo, ubicado en el estado de Falcón, Venezuela, causó controversia en el vecino país. Antes de continuar con esta información, los invito también a dejar un comentario en este video. Y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esa misma aerolínea aparece en la lista de sancionados del gobierno de Estados Unidos de 2011 por nexos con grupos. En efecto, en octubre de 2011, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones financieras por supuestamente proveer ayuda financiera, material y tecnología a la fuerza del CUATS, el grupo élite de la CGRI. En su momento, el subsecretario del Tesoro, David Cohen, señaló que la coordinación cercana entre la fuerza al CUATS, trasladando agentes, armas y fondos de forma secreta en sus vuelos, revela otra faceta de la extensa infiltración del CGRI en el sector comercial de Irán para facilitar su apoyo. Otro punto que llama la atención es que el vuelo se produce durante la cuarentena por el coronavirus y luego de que Estados Unidos desplegara varios buques dentro de un operativo antinarcóticos ligado a los cargos federales que elevó contra Nicolás Maduro y 14 de sus lugartenientes. Aunque la aerolínea está vetada con algunos países como España y Francia, en Venezuela tienen vigente un convenio turístico. El último vuelo de Mahan Air llegó al aeropuerto Josep Tarradellas, cerca de Barcelona, el 23 de marzo, cuando ya estaban en vigencia las restricciones por el coronavirus. Hasta el momento, el régimen de Maduro no se ha pronunciado sobre este aterrizaje, que se uniría a otro más supuestamente ocurrido el 21 de abril en Maiketia. ¿Qué opinan de esta noticia? Los leo ya mismo en la caja de los comentarios. Esta fue información rápida, información exprés, pero recuerden que trabajamos para mantenerlos a todos informados. También los invito a compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Deja tu comentario y tu me gusta. Gracias por apoyar este canal. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.